Hola que tal amigos, señoras y señores, bienvenidos a este que es mi primer videoblog de este 2017 después de una temporada o mejor dicho el cierre de año 2016 lo pasé colgando videos de manera semanal pues constantemente de mi faceta como imitador del señor Juan Gabriel así que ya vamos a retomar ahora si estos videos donde yo salgo y he decidido hacer este tutorial de como ser el mejor maestro de ceremonias esa es otra faceta que muchos no conocen de mi, Adrián Jiménez y bueno señoras y señores es momento de iniciar, quédate conmigo, yo te voy a dar los 5 puntos que a mi me han funcionado para ser eso, un buen maestro de ceremonias así comenzamos, bienvenidos Punto número 1, la vestimenta para ser un buen maestro de ceremonias tienes que tener imagen, presencia yo les recomiendo los sacos, así como ahorita me ven pues me veo algo casualón depende mucho también de que tipo de evento vas a conducir y bueno pues ya tienes que escoger un buen outfit, buena ropa si es muy muy formal te recomiendo el saco con moño o bien corbata el chiste es que combines y que tengas presencia, que tengas imagen vamos con el siguiente paso el siguiente punto es también muy importante y tiene que ver con la voz tienes que manejar un tono de voz que llame la atención y sobre todo que tenga dicción ¿qué quiere decir dicción? bueno que se te entienda palabra por palabra, letra por letra si no, de esa manera no captas la atención de la gente del evento y pues no más, no funciona el asunto yo te recomiendo que busques ejercicio si es que no tienes una buena dicción y por supuesto encontrar tonalidades que no se noten tan forzadas que se noten sumamente ágiles a la hora de que tú te expreses con lo primordial de un maestro de ceremonias, la voz punto número 3, información de tu evento tienes que llegar mínimo media hora antes de tu evento para que sepas de qué se trata los horarios, el programa establecido porque prácticamente eres tú el que va a llevar toda la secuencia del evento si algo se descontrola, pues tú tienes que estar preparado para improvisar y para eso rescatar la situación obviamente si son una boda, si son 15 años todo va variando, depende de tipo de evento si son eventos políticos es más protocolario el asunto y demás pero tienes que tener mucho cuidado con ese aspecto todo el tiempo y sobre todo la información de qué tipo de evento es el que vas a conducir punto número 4 uno también sumamente importante y tiene que ver con, ¿saben qué? pa 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 el léxico y me dirán ustedes, ¿qué fregados es el léxico? bueno pues, las palabras que utilizas para la conducción de tu evento y no es otra cosa más que combinar palabras que no sean pues tan comunes y caigamos en el típico hola, hola, ¿qué tal? buenos tantos amigos no, hay que poder tomar otras palabras no tan comunes en una plática normal y eso va a enganchar a toda la gente que esté en el evento y te va a poner mucho mayor atención sí, palabras rimbombantes, luego le llaman pero es importante que te eches una leidita hoy en día el internet nos facilita mucho el encontrar palabras nuevas y que significan prácticamente lo mismo léxico es una buena herramienta, ¿eh? para un maestro de ceremonias y el punto número 5 es encontrar un estilo sí, un estilo propio que no copees a nadie si vas a ser un maestro de ceremonias formal bueno, pues manéjate de esa forma pero recuerda que también depende de qué tipo de evento es el que vas a conducir es como tienes que ser muy espontáneo, alegre y yo te recomiendo eso que te relajes y que seas tú mismo y pues dejes ahí un sello impreso a la hora de la conducción para que identifiquen quién es el maestro de ceremonias por qué se trabaja de esa manera y es que estos puntos que te acabo de dar son sumamente importantes así que estilo es lo que te va a servir mucho y también la voz, ¿eh? póstala si es que tienes que impostarla o si es la tuya manéjala de manera natural insisto, depende de qué tipo de evento sea señoras y señores espero hayan disfrutado este mi primer videoblog en forma de tutorial para cómo ser el mejor maestro de ceremonias ¡tararán! bueno, ese es un ejemplo para que vean cómo lo trabajo ese es el trabajo señores y señores de un maestro de ceremonias espero les sirvan estos puntos que yo utilizo y que de verdad me han funcionado para tener chamba si te gusta esto de ser maestro de ceremonias como todo tienes que tener una preparación una visión y sobre todo proyección y un estilo propio así que aquí les dejo abajo mis redes sociales estén en contacto directo conmigo yo prometo estar ya subiendo más material así con tutoriales y por supuesto más recorridos por toda la República Mexicana soy Adrián Jiménez no me pierdan la pista seguimos en contacto a través de esta cuenta de YouTube la segunda mía por cierto adiós se acabó ya y ya 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 Gracias por ver el video.